de rapidez uniforme, rapidez uniforme si no cambia la proporción o razón de cambio de posición en función del cambio de tiempo, y eso es rapidez. Sin embargo, cuando digo si la pelota va o viene, si la pelota se movió hacia la derecha en el pizarrón, o hacia la izquierda en el pizarrón, no es lo mismo. Ahí estoy diciendo hacia dónde y aparecen las otras dos propiedades, que serían la dirección y el sentido. La dirección, en este movimiento de la pelota, ¿cómo fue? Horizontal. Dirección, entre paréntesis, horizontal. O sobre la dimensión X. ¿Y el sentido? Yo puedo poner, si este es el origen, quiere decir que hacia la derecha del origen, todos los valores son, en este plumón rojo, son positivos, más X. Si son a la izquierda del origen, si son hacia acá, serían menos X. Negativos. Entonces, y sí, podrá suceder que la pelota, como sucedió, pasó del origen de mi sistema de referencia. Entonces, ahora está en posiciones negativas respecto a mi punto de referencia. El punto de referencia es el origen. El punto de referencia es uno de los componentes y elementos del sistema de referencia. Un sistema de referencia, el más simple sobre una dimensión, es un punto. Y quizá hacia dónde se orienta esa dimensión. Porque también, Y también es una dimensión. Y un movimiento sobre Y sería un movimiento unidimensional. Donde tendría un origen, tendría valores positivos hacia arriba y valores negativos del origen hacia abajo. Entonces, yo puedo tener magnitudes iguales, direcciones iguales y sentidos opuestos. Así es. No es lo mismo que la pelota se desplace de valores pequeños o negativos hacia mayores o positivos, a que la pelota se desplace de valores positivos, mayores a menores o incluso a valores negativos. Sobre mi espacio dimensional. Ahora, puede suceder que mi sistema de referencia sea más complejo. Tenga, además de un origen, tenga un segundo origen. Un origen en X. Un origen en Y. Ya tengo dos puntos. Y tengo hacia dónde orienta. Porque quizá la relación entre estas dos dimensiones no fuera de un ángulo de 90 grados. Podría ser. Podría ser. Simplemente cuando quiero representar tres dimensiones en un espacio bidimensional. Tres dimensiones iguales. Aquí lo voy a poner. Vamos a decir X. Aquí aquí está Y. Z. En sentido estricto, donde yo vivo, tres dimensiones, tendría que estar para allá. 90 grados respecto a las otras dos dimensiones. Pero cuando reduzco la tercera dimensión espacial a un espacio bidimensional, pues formalmente lo aplicamos a 45 grados respecto o la mitad de 90 respecto a los otros dos ejes X o las otras dimensiones X y Y. Z. Le pongo una rayita negra para que no confunda con un 2. ¿Bien? Pero a veces lo dibujamos y cuando uno practica dibujo a veces le cambia el ángulo. Aquí me quedo muy parecido a 180 grados. Cuando uno juega con las perspectivas. No es exactamente 45 grados. Esto se parece más a 120 grados quizá. Este ángulo es menor. Este ángulo es menor que este, mientras que este ángulo es mayor que este. Si lo veo bien, si le continúo, no son parámetros. Se juntan en algún punto. Entonces, esta también puede ser X, esta también puede ser Y, esta también puede ser Z, pero la relación entre X y Z no es perpendicular. No es 90 grados. ¿Por qué? porque he reducido artificialmente una tercera dimensión que debería estar en otra representación a 90 grados de las otras dos dimensiones entonces son respecto a la construcción de modelos ponemos varias dimensiones o varias variables, varias cantidades que se relacionan y que cambian una respecto a la otra como cambio le llamamos variables bueno, si no cambian le llamamos uniformes cantidades uniformes o fenómenos de cambio uniforme de movimiento uniforme la rapidez es uniforme si digo es la dirección es horizontal y el sentido ¿cómo dijimos que puede ser? positivo o negativo puede ser positivo o negativo derecha, izquierda, arriba, abajo adelante, atrás y eso nos va a llevar a lo que voy a tratar de que terminemos el diario bien vimos el movimiento en una dimensión podemos representar el cambio de posición respecto a una dimensión respecto a dos dimensiones espaciales o respecto a una dimensión espacial y una dimensión temporal y a eso le llamamos rapidez pero si decimos hacia donde se mueve es decir si además de la magnitud o módulo damos otras cantidades le digo hacia donde se mueve entonces hacia donde hacia donde se mueve hacia donde cambia esto ya no se llama rapidez esto se llama para no confundir con la B del volumen le voy a poner así B minúscula un poco manuscita es velocidad 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 y toda cantidad toda cantidad que solamente se expresa a través de su magnitud o módulo dijimos que es una cantidad como la rapidez ¿dónde está la rapidez acá? la rapidez solo tiene módulo solo tiene módulo o magnitud es entonces una cantidad de escalar ya lo habíamos dicho en la clase pasada mientras que aquellas que tienen magnitud o módulo y esas otras dos propiedades son entonces cantidades vectoriales porque un vector me dice hacia donde se está moviendo lo marco con una flecha entonces si la el cambio de posición está siendo hacia la derecha le estoy diciendo que es vectorial y el resultado es una nueva cantidad en este caso una cantidad derivada de dos cantidades fundamentales que también es una cantidad vectorial el tiempo pues suponemos que también avanza dijimos que quizá si pudiéramos viajar en el tiempo podríamos hacer movimientos hacia cantidades menores de tiempo hacia valores negativos magnitudes negativas y entonces el tiempo se te abre por eso esta pelota cuando cambia de posición hacia la izquierda en mi sistema de referencia está teniendo un cambio de posición respecto al tiempo o velocidad con valores negativos la rapidez sería positiva pero la velocidad es negativa porque está diciendo hacia dónde como la diferencia entre un velocista empieza en el punto cero le da toda la vuelta y regresa al mismo punto cero al final su velocidad es de cero y lo más frustrante para él sería decirle después de la carrera de los 400 metros y de que hasta el récord mundial de los 400 metros no hiciste nada ¿cómo no hiciste nada? no no te desplazaste tu estado final y tu estado inicial son iguales no hiciste nada y el tipo está chorreando ácido láctico en los músculos más vale correr más rápido porque yo creo que se va a molestar un poquito y si no controla su ímpetu emocional porque el ímpetu también tiene significado físico o física digamos ok entonces vimos el movimiento horizontal el cual es relativamente fácil obtener movimientos uniformes salvo que suceda esto el más allá pasó ¿qué sucedió? empezó con cambios de posición en función del tiempo grandes cambios en función del tiempo grandes y luego cada vez más pequeños más pequeños más pequeños hasta que quedó en un cambio de posición cero aquí ya no cambia ese ya reposo en otras palabras si yo practicara este movimiento este cambio de posición sobre x en función del tiempo empezó con valores grandes de diferencia entre el punto inicial y el punto siguiente y cada vez fueron reduciéndose fueron disminuyendo es decir pareciera que en tiempos iguales recorre distancias inicialmente aquí tendríamos que graficar otro me estoy entendiendo mi problema quizá te van a generar delta x pero delta x ya es esto delta x es la razón o proporción o pendiente pendiente o razón o proporción de la rapidez de hecho la velocidad también es una razón o proporción o pendiente de la relación cambio de posición pero diciendo hacia donde diciendo hacia donde ya ya no vimos hacer hasta hace un buen dato recuerdan la tabla la tabla que tomamos de la NASA donde están los valores de cambio de posición en cada segundo cuando un objeto cae o gravitó comienza es al revés a lo que sucedió ahorita con el que lo tengo es el movimiento horizontal ahora estoy diciendo no un movimiento horizontal sino un movimiento vertical muy natural en la tierra en el que veo que empieza en el primer la primera medida de tiempo cualquier que sea imaginemos un segundo recorre una distancia sabemos que es de 4.9 metros obviamente aquí no tengo 4.9 metros o sea abajo digamos que no en el primer segundo sino tal vez en la primera décima de segundo recorre una distancia pequeña luego una distancia mayor luego mayor y luego cada vez mayor la magnitud de la de delta y delta y aquí estoy hablando ahora de caída libre en la caída libre digamos que tenga un cambio de posición de y cero hacia y uno en un tiempo cero hacia un tiempo uno usemos los valores los tienen por ahí los valores de la de la caída libre podemos redondear podemos redondear si los tienen si los copiados los tienen la la imagen yo no sé si el teléfono nos está muriendo esa tabla traten de tenerla siempre a la mano como dicen por ahí no salgan si me llen ya le escuchaste no ahí es como tiempo ya acá no la encontré ya la encontré ya la encontré es 4.9 Y es 0 es igual a 0 es más, hagamos la tabla hagamos la tabla como hicimos la tablaña ¿cómo tendría que ser la tabla? T en segundos y Y, no es X, es Y porque es vertical en metros Tiempo en segundos 1 segundo, 2, 3 4, 5 hagamos 5 segundos 5 segundos En el primer segundo cae una distancia de 4.9 metros En el segundo segundo 19.6 En el tercer segundo 44 44.1 En el cuarto segundo 78.4 Ya dijimos que si algo cayera de la pero latinoamericano tardaría 5 segundos en llegar menos de 5 segundos en llegar al suelo a la tierra pero que recorre 122.5 metros en 5 segundos cualquier objeto que gravite te caiga Si yo esto lo grafico hago una gráfica cartesiana pues acá necesitaría tener por ejemplo 150 por hectámetros que sean 0 metros puedo dividirlo en 3 partes iguales aproximadamente aproximadamente Si me quedo 3 partes iguales De acá le ponemos 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Esto es tiempo en segundos Acá son metros Aquí serían 50 metros Aquí serían 100 metros En el primer segundo recorrió Cuando comenzó en el origen Ahí está En el primer segundo 1, 2, 3, 4, 5 Recorrió 4, casi 5 metros Digamos que aquí De hecho sería la décima parte de este segmento En el segundo segundo Casi 20 metros Está como por acá aproximadamente 1, 2, 3, 4 Si, ahí está Más o menos aquí serían 10 metros 20, 30, 40 44 metros en el tercer segundo Por acá Luego En el cuarto segundo 78 5, 6, 7 8, 9 Casi 80 metros Por acá ¿Si? Ok En el quinto segundo 100, 110, 120 Por acá ¿Podría ir a parcular un Menta y Estoy diciendo Debo decir ¿Hacia dónde? ¿No? ¿Hacia dónde? Hacia abajo Te quiero decir Que a lo mejor Tuve que cambiar Mi origen Lo puse artificial Arbitrariamente Lo puse Allá ¿Qué? ¿Qué? Entre delta P ¿Y esto cómo se llama? Velocidad 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 En Y ¿Podría Yo calcular Con la misma Relación Que hice allá A lo mejor Si digo Puedo hacer La diferencia Entre El primer par De Puntos De tiempo Y de Distancia O diferencia Entre g Luego Entre el siguiente Par de puntos Entre el siguiente Par de puntos Entre el siguiente Par de puntos Aquí igual Aquí igual Y aquí igual ¿Qué decir? Aquí tendría Un Delta Y Inicial Uno Un delta Y Dos Un delta Y Tres Un delta Y Cuatro Acá tengo Un delta Delta T Uno Delta T Dos Delta T 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 ¿Qué sucede Cuando yo Calculo Estas diferencias En t No hay problema La diferencia Es uno 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 Un segundo Entre cada Posición pero ¿qué sucede con las con las magnitudes de las distancias sobre x está aumentando la proporción o razón o pendiente en otras palabras aquí lo que veo es que en la caída libre de subíndice y vector porque apunta hacia abajo cambia es no constante es no uniforme acá e incluso fíjense en esto fíjense en esto dejemos caer otra vez la pelota que lo puse en barba cierto no bueno y luego se detuvo y luego fue para arriba pero no del buen marito ¿cómo subió? a una a una bueno primero la temperatura más baja pero también llegó un punto en que ya no siguió subiendo se volvió a detener y volvió a bajar yo sí puedo decir que en cada punto hay una una recuerden que la vez pasada mencionamos no queda la velocidad instantánea en ese momento en ese momento la velocidad instantánea en el inicio es cero no cambia su posición es por tanto tiempo cuando llega a la mesa su velocidad es cero venía aumentando aumentando vemos que está aumentando la velocidad y es más es velocidad ya no es rapidez porque estamos diciendo hacia donde hacia donde se mueve es decir la velocidad es una cantidad vectorial mientras que la rapidez es escalar digo hacia donde se mueve va la velocidad va aumentando hasta que llega una velocidad instantánea a cero y cambia y luego por algo cambia pero ¿cómo cambia? su sentido en sentido negativo respecto al origen que yo puse es arbitrario pero en la misma dirección como es de nivel negativo también positivo porque va para abajo es arbitrario es arbitrario lo mismo podría decir que a lo mejor empecé yo aquí y la pasa bueno no la tiene bonita a ver empezó en cero aumentó su valor en y y luego volvió a disminuir por cierto aquí lo compliqué el fenómeno porque no solamente lo desplacé en x sino que lo desplacé en y y además también está la t son tres dimensiones está interesante está interesante esto lo que estoy viendo es que entonces aquí el movimiento no es uniforme cambia la distancia la magnitud de delta y respecto al tiempo la velocidad no es constante no es uniforme eso lo puedo decir porque la velocidad la estoy diciendo como la pendiente la relación no es constante la pendiente no es constante la velocidad no es constante la velocidad cambia pero yo necesito determinar la velocidad la velocidad sería entonces la pendiente yo puedo determinar encontrar una razón en cada uno de estos y encontrar una velocidad instantánea en cada punto pero para yo encontrar la velocidad del movimiento como cambia como cambia la velocidad yo necesito calcular la tangente y la tasa de cambio de la tangente o de la pendiente ¿o cada punto que ella ponga? pues es curva ¿no? si es una curva pero hay un problema ¿cuál es la pendiente de una curva? la pendiente de una curva es la derivada de la relación de las variables ahora si le digo variables porque las están cambiando entonces con la funcilla puedo saber en qué punto de la tangente tengo ¿no? la velocidad formalmente se define como la derivada del cambio de posición en función del cambio de tiempo calculando las derivadas puedo calcular el cambio de posición en función del tiempo por tanto la velocidad pero como la velocidad está cambiando ahora tengo un valor dependiente en esta relación y esta relación la derivada de de y de t la derivada es la nueva pendiente y esta es la aceleración la derivada si es constante en el caso de la caída de la 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 nueva es decir como cambia de y ahora de y en de t esa sería la velocidad me comía algo me comía algo y así ¿cuál será la derivada la derivada de la velocidad aquí tengo b como b está cambiando entonces necesito determinar d d y d t ahora sí perdón hace algo que me equivoqué y dv en dt es una nueva cantidad que como el cambio de posición es vectorial ok es hacia donde por lo tanto la velocidad es vectorial si la velocidad es vectorial el producto o el resultado de la de esa cantidad vectorial cuando me dan la nueva cantidad hace que esa nueva cantidad también sea vectorial ahora esta nueva cantidad es la aceleración y la aceleración puede ser aquí la pendiente ¿cómo es? positiva la aceleración puede ser positiva cuando aumenta la distancia en cada unidad de tiempo o puede ser negativa como cuando se está deteniendo la pelota ojo no por la no por el sentido que lleve la dimensión sino por vamos aquí dentro vamos a decir se fue al suelo ese movimiento sobre x es esta la el cambio de distancia el cambio de posición en función del tiempo va a ser un carácter menor la distancia entre estos intervalos va a ser un carácter menor conforme aumenta el tiempo se está deteniendo es lo mismo que sucede cuando un objeto gravita y rebota y vuelve a ascender empieza a ascender rápido es decir las distancias que recorre son grandes al principio pero van disminuyendo conforme avanza el tiempo hasta que llega a cero y vuelve a gravitar y vuelve a subir y vuelve a gravitar este movimiento es muy complicado esto es un fenómeno caótico eso es una serie de alternancias entre velocidades que aumentan y velocidades que disminuyen en el mismo en la misma dirección por el sentido en el caso del movimiento vertical es decir hay algo que puede hacer que las cosas que aparentemente deberían seguirse en movimiento uniforme hay algo que a veces hace que ese movimiento uniforme no se ve porque eso sucede en muchos fenómenos que podemos ver en diferentes maneras hasta aquí hemos visto que los objetos tienden a mantenerse en movimiento uniforme en el tema de la bolsa y antes de que se muera necesitamos un poco de electricidad para mostrar de la bolsa de la bolsa de la bolsa y antes de que se muera de la bolsa de la bolsa de la bolsa nada más corresponde aquí el proyector y terminamos la sesión de hoy esa propiedad en que las cosas se mantienen en movimiento a menos que algo se mantiene en movimiento uniforme corpus ovne perseverare los cuerpos se mantienen en reposo hasta las pelotas no se mueven o en movimiento uniforme y como hace la patieta ahora no lo puedo hacer porque está acá va a haber algo que pudiera de hecho no lo voy a hacer pero sin víctima nada hubo algo que perturbó su movimiento uniforme lo cambió otra vez la pelota tendría a moverse una de las están por ahí una de las están por ahí un par de las las se sienten más adhesivas se sigue hasta que algo le cambia el movimiento y eso lo describió como el ex prima o primera línea del movimiento nuestro buen amigo Isaac Newton y es la primera línea del movimiento los objetos tienden a mantenerse en estado de reposo en estado de reposo o en estado de movimiento a menos que alguien algo se lo cambie le cambie el estado de reposo a esa pelota con otra pelota ese algo ese algo recibe un nombre y es una palabra que ya se le había asignado antes pero Newton la redefine y finalmente hemos llegado a la parte del curso en la cual debemos definir si seguimos la fuerza use the force Luke las fuerzas son esas cosas que mantienen a la pelota de reposo o le cambian su estado de reposo o su estado de movimiento y le cambian su estado de movimiento y eso lo seguiremos viendo la próxima semana y 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 Gracias.